Hola que tal amigos, yo soy Ametal Virde y este es oficialmente el primer capítulo del WAPO Linux en donde vamos a aprender a instalar este sistema operativo llamado Ubuntu en su más reciente versión, la 11.04 lo primero que vamos a hacer para poder instalarlo es descargarlo entonces nos vamos a nuestro navegador y en nuestro navegador nos vamos a la dirección www.ubuntu.com esta es la página oficial de Ubuntu y tenemos este botón llamado Get Ubuntu, le damos clic en él nos lleva a esta página donde nos ofrecen varias opciones y la que nos interesa es la primera, descargar e instalar entonces abrimos el link y ya en la página de descarga podemos escoger que versión de Ubuntu es la que vamos a descargar nos ofrece la versión 10.04 y la versión 11.04, vamos a escoger esa y abajo la arquitectura de nuestro procesador si es de 32 bits o es de 64 bits la versión de 32 bits siempre está como la recomendada pero si tienen una computadora de 64 bits no duden en descargar esa versión iniciamos la descarga y bueno yo en este momento voy a cancelar la descarga porque yo ya tengo la imagen en mi computadora pero tiene un peso de casi 700 megabytes depende de la conexión a internet cuanto tarde, a mi me va a tardar unos 23 minutos tengo una conexión de 500 kilobytes por segundo más o menos la voy a cancelar pero cuando ustedes terminen de descargar el archivo van a tener este en caso de que hayan descargado la versión de 32 bits y este en caso de tener la versión de 64 bits es un archivo con un disco sobre una hoja de papel este tipo de archivos se llaman imágenes de sistema y tienen la terminación .iso así como los ejecutables tienen la extensión .exe así estas imágenes tienen la extensión .iso que vamos a hacer con este archivo, bueno nos regresamos a la página de descarga pero ahora vamos a el paso 2 que es crear el CD o la USB en este caso vamos a crear un CD y nos dice para crearlo que vas a estar utilizando vamos a ver por ejemplo en Windows, le damos clic en muéstrame como y nos da las opciones en las que podemos quemar el disco desde Windows 95 pasando por Windows XP y hasta Windows 7 que es la opción más fácil, simplemente es un clic derecho, crear imagen de disco y activar esta casilla de verificación para que verifique el disco después del proceso, es algo sumamente sencillo no se quema como un disco de música normal en el que simplemente sea drag and drop con los archivos es un proceso totalmente diferente y es por eso que debemos seguir al pie de la letra estas instrucciones ya una vez que creamos el disco, nos lo va a expulsar seguramente del equipo lo vamos a volver a meter y cualquier ventanita que nos salga, cualquier ejecutable o cualquier cosa que nos salga le vamos a dar clic en cerrar y vamos a reiniciar nuestra computadora al reiniciar nuestra computadora nos va a aparecer una pantalla totalmente morada por unos momentos depende de tu memoria RAM cuanto tiempo se tarde, pero no te asustes, no es que se trabe la computadora simplemente está cargando el disco y después de esto va a aparecer esta imagen y esta imagen se va a quedar ahí unos 5 o 10 minutos dependiendo de la memoria RAM que tengas y de las capacidades de tu computadora y bueno después de un poco de espera nos va a salir esta pantalla con esta ventana que nos permite elegir entre probar Ubuntu o instalar Ubuntu nosotros vamos a escoger instalar Ubuntu pero antes podemos seleccionar el idioma español o el idioma que queramos entonces damos clic en instalar Ubuntu en esta segunda ventana que nos aparece nos pide 3 requerimientos tener al menos 4.4 GB de espacio de disco disponible en el disco duro en el que vayamos a instalar el sistema operativo también nos pide estar conectados a una toma de corriente en caso de ser una laptop o una netbook la que vamos a utilizar y estar conectado a internet muchas veces esta casilla está desactivada y mucha gente no sabe que hacer lo único que tenemos que hacer es aquí en la esquina hay tres botones, uno para apagar la máquina otro para controlar el sonido y otro para controlar la conectividad yo estoy conectado por medio de un cable Ethernet por lo tanto tengo conexión auto-EFO pero también aquí ustedes podrían ver sus conexiones Wi-Fi y escoger una red Wi-Fi y conectarse eso es todo lo que tienen que hacer si esta casilla tiene un touch luego las dos casillas de abajo nos sirven para descargar las actualizaciones mientras se instala como por ejemplo el reproductor de Flash para poder reproducir MP3 y otro tipo de archivos esto es muy útil si lo activamos porque si no lo activamos lo vamos a tener que instalar manualmente y es un proceso que en lo personal a mi me da mucha flojera entonces es mejor simplemente marcar una palomita y ya igual el software de terceros pues simplemente marcamos con palomita y ya nos desentendemos de otro tipo de problemas entonces damos adelante esto obviamente hace nuestra instalación más tardada pero al fin de cuentas es mucho mejor porque de todas maneras ese tiempo extra que se tarde descargando e instalando nosotros lo tendríamos que gastar descargando e instalando manualmente es por eso que yo recomiendo siempre activar esas casillas en la siguiente ventana ya vamos a tener que empezar a tomar decisiones la primera decisión que vamos a tomar es si queremos borrar el disco entero e instalar el sistema operativo Ubuntu o editar las particiones manualmente para asignar el espacio que va a utilizar Ubuntu y el espacio que va a utilizar nuestro Windows o algo así y además en este caso yo no tengo otro sistema operativo instalado en este disco pero si tuviera por ejemplo un Windows aquí me aparecería una tercera opción que diría instalar junto con Windows y si nos queremos deshacer de problemas simplemente marcamos esa casilla y damos clic en adelante en este caso vamos a a continuar con algo más y damos clic en adelante este paso es uno de los más importantes en la instalación de cualquier sistema operativo vamos a asignar el espacio en el disco nuestro disco duro va a ser reconocido como slash dev slash sda y lo seleccionamos seleccionamos la opción nueva tabla de particiones damos clic en continuar esperamos un momento y ya nos aparece el espacio libre mi disco en este caso es de 11 GB y cacho vamos a añadir una partición y esta partición va a ser primaria va a ser la que en la que se guarden todos los archivos de sistema para que me entiendan más o menos es el comparable con el disco C de Windows ahí va a ser donde se guarden la información de los programas donde se guarde toda la configuración del sistema operativo y vamos a darle unos 8 GB lo escribimos como 8000 y le damos que va a ser primaria y al principio seleccionamos el sistema de ficheros ext4 es como si seleccionáramos ntfs en Windows pero obviamente pues es un sistema mejor el punto de montaje que vamos a seleccionar va a ser simplemente slash o barra como le quieran llamar y damos click en aceptar ya que tenemos esa partición creada ahora vamos a seguir creando las demás particiones vamos a añadir otra y esta partición le vamos a poner 2000 o sea 2 GB más o menos una cosa así le vamos a dar en primaria y otra vez al principio seguimos seleccionando el sistema de ficheros cxt4 pero ahora el punto de montaje va a ser slash o barra home que es home home es más o menos lo que podríamos comparar con un mis documentos en Windows ahí se van a guardar nuestras fotos nuestros videos nuestra música nuestros documentos todo eso le damos click en aceptar porque hacerlo separado simplemente porque si llegamos a hacer algo mal en el transcurso de que usemos nuestro nuevo sistema operativo y queda inútil el sistema podemos podemos volver a instalarlo pero tener todavía nuestro home o sea nada de nuestros datos se perderán en ese caso por eso es que es conveniente crear un home aparte por último vamos a crear una última partición le damos click en espacio libre y añadimos una última partición esta partición también va a ser primaria y le vamos a dejar todo el espacio que queda pero en vez del sistema XT4 vamos a escoger área de intercambio área de intercambio no es necesario si ustedes desean darle todo el espacio que queda al home lo pueden hacer pero el área de intercambio es más o menos una especie de ayuda a la memoria RAM para que su computadora corra más rápido pero si ustedes tienen una computadora con 2 GB de memoria RAM es suficiente ya no es necesario crear el área de intercambio en este caso pues yo la estoy creando para enseñarles como damos click en aceptar y esperamos a que se cree esta última partición ya tenemos todo nuestro disco duro ocupado y entonces lo único que nos queda es darle click a instalar ahora en las siguientes ventanas nos pide información bastante básica como nuestra ubicación en este caso yo estoy ubicado en la Ciudad de México aquí ya la ya la detectó y esto es para poner el reloj a como nosotros queramos le damos click en el botón de adelante y mientras tanto por debajo está haciendo diferentes operaciones para instalar el sistema operativo eso simplemente nos tiene sin cuidado nosotros seguimos nuestra configuración del equipo en la parte de arriba el siguiente paso es seleccionar la distribución del teclado en este caso yo me acomodo con el teclado latinoamericano si tu no sabes que teclado tienes hay una opción para detectar la disposición del teclado simplemente dale click ahí y ahí te va a estar pidiendo que presiones X tecla o te va a preguntar si tal tecla está presente en tu teclado y así te va a hacer algunas preguntas hasta que el propio Ubuntu determine cuál es el teclado que tengas y ya puedas seleccionar ese en este caso pues yo estoy cómodo con el latinoamericano y le doy click en adelante y ya por último nos pide nombre nombre del equipo y en nombre del equipo a mí me sugiere amet-virtualbox porque estoy montando el sistema en un programa llamado virtualbox ya después hablaremos de qué se trata y para qué funciona luego nos pide nuestra contraseña obviamente entre mayor combinación de caracteres especiales y caracteres alfanuméricos tengamos pues más segura es la contraseña luego nos pregunta que si queremos iniciar sesión automáticamente o solicitar la contraseña yo dejo seleccionado que solicite la contraseña y luego nos pregunta si queremos cifrar la carpeta principal esto la verdad yo no lo veo mucha utilidad si no es que utilizas archivos que de plano no quieres que absolutamente nadie vea yo la voy a dejar en blanco y damos click en adelante y ya a partir de aquí es cosa de irnos a tomar un buen café porque esto se va a tardar alrededor de 20 minutos una cosa así y pues simplemente es dejar que Ubuntu trabaje y que descargue todo lo que necesite e instale el sistema después de esperar ese tiempo esos 20 minutos nos va a aparecer esta ventana que nos dice que la instalación ya fue completada y simplemente tenemos que reiniciar el equipo entonces pues le damos click a reiniciar bueno ya tenemos instalado nuestro sistema operativo esto es todo por hoy en el siguiente capítulo tengo planeado enseñarles lo básico de Ubuntu déjenme en los comentarios si este capítulo se les hizo muy básico o quieren que les explique algo en específico con mucho gusto yo los ayudo y también que quieren ver en los siguientes capítulos yo soy Ametal Virde esto es el guapo linux y es hora de decirles bye gracias